Somos STB, Santiago de Surco Televisión. Hoy te presentamos Surco Bioseguro. Esta semana, el equipo de la Subgerencia de Salud Pública continuó con su recorrido por los 31 mercados de Santiago de Surco, realizando una capacitación en el mercado Monte Álamo. Estas charlas se vienen desarrollando de forma continua y los biólogos encargados de orientar a los comerciantes explican las normativas que ellos deben respetar para la adecuada prevención de la COVID-19. Por otro lado, el equipo de desinfección de la Municipalidad de Santiago de Surco recorrió todos los sectores de nuestro distrito, visitando nuevamente parques, mercados y enfatizando la desinfección de exteriores de centros comerciales como el Yokey Plaza. El personal a cargo recorrió áreas comunes como escaleras del puente peatonal, paraderos aledaños, postes, veredas y puertas de acceso por donde transitan mucha gente. Preocupándonos cada vez más por ti, esto fue Surco Bioseguro.